hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo de pokemon legendarios del evento de este año es la tercera vez que grabo este puto vídeo porque al intentar reenterrizarlo me daba problemas os explico al finalizar el vídeo cuando le he dado a detener grabación el programa se me ha quedado colgado así que no se ha podido guardar bien lo he intentado pasar por los programas para que se viera mejor hd ultra hd bueno lo que yo suba lo que admita lo que admita tanto el programa como si el programa puede ponerlo en 4k es 4k que no se puede colocar pues hd ya está lo que se pueda en fin tercera vez que grabó el vídeo hay cierta controversia respecto respecto a este evento ahora vamos a ver por qué a esperarse 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 un segundo porque no lo vais a ver entero no lo vais a ver entero quitamos pues nada vamos a hacer capturar un monitor propiedades seleccionar región como siempre aquí 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 sea aquí ahora esto y está 2 2 aquí aquí por no no porque he tenido porque no lo he subido antes muy bien pues porque esta página la página que yo uso para para informaros de los eventos pues ayer me metí y no estaba y justamente hoy se ha puesto lo han metido el evento de requinte me metido también en esta página que es muy gracioso porque dice vamos a verlo antes detalles del evento detalles del evento de abril lo de cuenta y en tiendas para latinoamérica españa y eeuu eso no lo veis porque está tapado por el derecho lo hago así un segundito para dice el vídeo y aquí dice que hay que ir dice del 2 al 29 de abril sólo para pokémon sólo para pokémon sol luna otra sol ultra luna sólo hasta votar existencias no hay que comprar le decís por favor denme un ticket denme un código para el evento y os lo tiene que dar no tenéis que comprar no hay que comprar absolutamente nada de acuerdo ahora en eeuu las tiendas es game stop en españa son las tiendas game y en latinoamérica costa rica es tiendas vértigo chile micro play resto de países no se sabe no sé en perú en uruguay en paraguay en méxico en venezuela etc a mí lo que me hace muchísima gracia es que aquí pone que el evento se iniciará oficialmente el 2 de abril y terminará el 29 vale pero si decían que era por código de acuerdo aquí nos dicen que para conseguir a requintei es a través de nintendo network del 24 al 25 de abril de 2018 y a mí eso me explota la cabeza del 25 la otra página dice que el evento oficial es el 2 vale puede que se iniciara el 2 y extraoficialmente sea el 4 y oficialmente termina el 25 de todas formas el 28 me meteré para intentar si pudo conseguir a este pokemon a entei bueno si entei un pokemon bueno a raikon un pokemon luna y ultraluna para ver si se puede conseguir a ver si se puede eh para ver si es verdad que termina el 25 o el 29 de abril de 2018 no sé por qué cada uno dice una cosa uno dice un código y además es que dicen que es por código es verdad a lo mejor no tienes internet en tu casa y piso un código pero bueno si no tienes internet en casa poco vas a poder descargar a lo mejor no tienes una tienda cerca y lo descargáis por internet lo que queráis a mí me choca un poco tanto las fechas como el método de obtención bueno sigamos joder es que es es la tercera vez que lo grabo y lo subiré hoy día 3 para mañana 4 eh enseñar cómo se descarga y el día pues ya vamos terminando bien eh sí por aquí un poquitín bueno disponibles a través de nintendo network del 24 de abril de 2018 al 25 de abril de 2018 por qué digo 4 de abril de 2018 para que no haya confusión pues si termina el 25 de abril pues nada el evento un evento de pokémon go termina empieza en julio en no perdón empieza en abril y termina en junio dos dos meses de evento vale dos meses de evento pero es latios y latias así que un mes uno y un mes otro pero al fin y al cabo es un mes estos son 21 días según esto y si es de 2 del 2 al 29 pues 27 días en fin bueno eh da un salto a la primera fila con los pokémon legendarios Raikou y Entei disponibles en nintendo network puedes obtener Entei en tu copia de pokémon ultra sol o pokémon ultra luna o sea puedes obtener Entei en tu copia de pokémon ultra sol o pokémon sol y Raikou en tu copia de pokémon ultra luna o pokémon luna a través de nintendo network del 24 de abril de 2018 del 4 de abril de 2018 al 25 de abril de 2018 vale iba a decir una cosa a esto de que me diga puedes obtener Entei en tu copia de pokémon una copia de un juego supuestamente sin ligar supuestamente alguna vez alguien se habrá pirateado algún juego y diréis es una copia pirata aquí no dice copia oficial es un juego pirata es una copia del juego original tengo la copia original no original en fin bueno vamos a ver los pokémon seguramente antes de ver nada seguramente los en pokémon ultra sol y pokémon ultra luna estarán al 100 y con el objeto de chapa dorada habilidades no sé si tendrá la vida presión o la oculta supuestamente bueno si lo he grabado tres veces me lo puedo me lo puedo puedo ahorrar no puedo ahorrar puedo ahorrar mira lo hacemos iba a decir que si bueno es que la primera vez que lo he grabado y he dicho pues puede detener la habilidad presión o puede haberle puesto la habilidad oculta pero hacia los pokémon como de alga hog a de alga pal que a relligas y jata tiene la vida más malo estos estos también eso es lo primero y lo segundo que ya esta es la tercera vez que lo grabó entonces pierde toda la magia quiero ser sincero con vosotros vale así que tercera vez que lo grabó y sigo diciendo las cosas como si fuera la primera vez en fin vamos primero a gente de pokémon en tej de pokémon culta sol nivel 100 como ya hemos dicho habilidad presión normal objetos chapa dorada y movimientos fuego sagrado fuego sagrado roca afilada cabeza de hierro y nitro carga ataque de fuego para subir velocidad 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 fuego sagrado potente ataque de fuego roca afilada para pokémon voladores Rayquaza Mega Rayquaza Mega Salamence Pokémon de tipo bicho creo que también Y poco más Así a punto de pronto Cabeza Hierro para los pokémon de tipo Haga Y algún Y algún Atac O algún pokémon que resista también Algún pokémon Que no No pueda contra el tipo Haga O algo así Los pokémon de tipo psíquico Pokémon fantasma No sé yo No sé yo No sé yo En fin da igual Bueno sigue Bueno vayamos con el del pokémon sol Vale pues tiene nivel 60 Habilidad presión No tiene objeto Movimientos pisotón Mordisco Contoneo y humanidad Tanto pisotón como mordisco pueden hacer retroceder al rival Si no me equivoco Contoneo sube el ataque sube el ataque del rival Pero lo confunde y humanidad Golpea a todo el mundo Ahora Raikou Para Si Raikou para pokémon Ultra Sol Pues Nivel 100 Habilidad presión Objetos chapa dorada Movimientos Rayo Volteo cambio Paranormal Paz mental Para subirse al ataque especial Defensa especial Creo que también era Volteo cambio Para hacer un ataque Y salir del combate Como ida y vuelta Y rayo pues un ataque Pues bastante potente Pero está Tanto rayo como volteo cambio Los suelen O solían llevar Los Tapu Koko O Omega Manectric Con intimidación Vale Sigamos ahora Con Pokémon Luna Pues Raikou de pokémon Luna Nivel 60 Habilidad presión Movimientos Reflejo Para subir la defensa Triturar Para bajar la defensa Creo que era Defensa especial No sé Da igual Colmillo rayo Para paralizar O retroceder Al objetivo Y chispazo Para golpear a todos Si es el ataque Que quiero que es Y no me estoy confundiendo Con chispa De compañero Ponerle Pokémon de tipo Tierra O que sí que sea Inmune O un Jolton Con la habilidad Absorción Para rayos no Para rayos no Porque lo atrae Absorción Sí Cómo añadir A estos Pokémon A tu partida Pues muy fácil Iniciáis vuestro juego De Pokémon Sol Pokémon Luna Pokémon Ultra Sol Y Pokémon Ultra Luna Dejáis un Pokémon En el espacio Salís del centro Pokémon Lo guardáis Salís otra vez Lo iniciáis de nuevo Elegís la regala Elegís la acción Regalo Misterioso Recibid por regalo Todo por internet Le dais a que sí 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 Ahora que habéis visto el vídeo Queridísimos hijos de puta Es hora de que le deis al botón de me gusta Al les compartir Al les suscribirse Así que dejéis un comentario Ya que no os cuesta nada Son cinco segundos Vale Os lo espero Venga Adiós Tampas Lo deis Tampas Tampas